Esto es Sin Filtro, Radio Show, CACU 124.5. Amelia, que se la den arrestada, y lo he demostrado, muy arrestada en la vida. Amelia, a ti te han dicho una frase que muchas veces resulta ser peligrosa, escucha, peligrosa, cuando te dicen, tú eres como yo. Ah, sí. A mí me dicen que tú, que tú, Romo, te coges a lanzar ese reto. Tú eres como yo. ¿Te han dicho esa frase? Y yo le he dicho. Y tú le has dicho. Sí. ¿En qué circunstancias tú dices esa frase? Tú eres como yo. Por ejemplo, yo estaba un día con una amiga, yo estaba un día con una amiga en un coro, y el trago me dio para yo ir a ver en que estaba el jebo mío. Ajá. Coge carretera, traguear, sin toque de qué, de la madrugada. Una mujer que no ve, ni sabe manejar. Y ella escucha. Y borracha. Sí, mana, porque es verdad, porque cualquiera le cae, a ver si es verdad lo que te dicen. Te dije, tú eres como yo, vamos a coger carretera. Señores, eso es peligroso. Esa es una de las cosas. El tú eres como yo es un tremendismo, porque tú eres como yo, me dijo Eduard, que casi nunca se hace seco. Sí. Que tú es que él hace ese reto, está borracho, Eduard. Y un día, un ojo. ¿Y me entra Eduard ahí mismo? Y un día, sí, porque yo no he terminado. Ah, es verdad. Yo no he terminado. Cogí ahí. Pero yo no he terminado. Yo no he terminado. Yo no he terminado. Esa es arrecia. Y en otro caso, es que yo estaba con un hombre casado. Ajá. Y él me dijo a mí, Emma, tú eres como yo, vamos para tal sitio, para una fiesta que había. Ahí se viste conmigo y él estaba dado al diablo ese tipo, conmigo, no importaba nada. Cuando eso fue, cuando yo hice mi primera entrevista que me hice viral. ¿Y fueron a la fiesta? No, more, porque espérate, así, ¿no? Yo no estaba tan involucrada como él. Ah, si tú ves que te vas a enamorar, tú vas. Sí, pero yo no estaba tan involucrada, more. Oh, Eduardo, ¿el tú eres como yo se dice seco o he bebido? El tú eres como yo se dice ya con alta cantidad de alcohol en el cuerpo, pero hay algo muy importante. Ah, pues Tommy no va a decir eso nunca. No, el tú eres muy difícil. Está bien, pero vamos que vaya poniéndose creativo. El tú eres como yo tiene tres vertientes. No, yo tengo. Vamos a ver. La primera es que tú tienes que estar ya bebiendo heavy. La segunda, al que tú le dices tú eres como yo, dentro de ti tú sabes que él no es tan guapo. O sea, que esa persona no es más tigre que tú. Que se va a dejar sonsacar en el tú eres como yo. Y lo tercero es que cuando ya van de camino al lugar que siempre es acoger carretera, el tú eres como yo o la mayoría de veces, el que dice que sí en el camino está diciendo por dentro. Dios mío, ¿y qué yo he hecho? ¿Para qué yo me pongo de creativo? Está cogiendo para allá. Hacele corte maldito. Pero él no se lo dice a la otra persona porque ya tú dijiste tu palabra. Tú dijiste sí, yo soy como tú y le dan para allá. ¿Qué sucede? Que ya cuando lleguen al lugar, el que dijo que tú eres como yo, el que se quiere ir ya después. ¿El que propuso? Sí, el que tú eres como yo propone ya también ya que tenemos que devolvernos porque ya está súper borracho o se acabaron los cuartos o a quien él fue a ver, como dice Amelia, ya se dio cuenta de lo que estaba pasando. Porque el que tú eres como yo no ha durado muchas horas en ese sitio. Es un y y volver. Oye, pero en Bonao pasó leando. Me dicen unos amigos míos. Estamos en el parque. Estamos ahí. ¿Qué hay en Bonao? Ay, perdón. ¿Qué hay en La Vega? Ay, perdón. Es más, tú eres como yo. Digo yo a los tigres. Vamos para La Vega. En Pasola, en Pasola. Para La Vega. Ahí mismo. Arranca con La Pasola para allá. Oh, porque cuando yo voy cruzando la Controva, que tú doblas ahí para San Francisco. Correcto, el cruce. Ya me he cruzado Luma Miranda y todo. Yo no tengo gasolina. Comenzé a la Pasolita a toserme. Porque es romo, qué sé yo, yo tengo gasolina. La Pasolita tosiéndome. Tú eres como yo, amanecimos. Eran como las cuatro de la mañana. El sol no salió para allá. Kenny, tú tienes una vida muy correcta. Yo no creo que tú hayas vivido esas experiencias. Es que tú eres como yo. ¿Eso cómo surge? ¿Cómo se da? No, tú sabes que aparte, yo escuchando a Edward, el tú eres como yo, a mí me sucedió una vez, llena de rabia, de pique. ¿A ti? ¡Explícamelo tú! Claro, lleno de rabia, de pique con mi marido. ¡Ay, Kenny, así no pique! Claro, y entonces yo le dije a mi hermano, tú eres como yo, llévame al sitio. Error número uno, dice Amelia, caerle. Y le llegué a la dicoteca y entonces, estoy de acuerdo con Edward, porque cuando yo iba en el camino, dije, mierda, me metí en este lío. Ya yo tengo, y mi hermano dándole para adelante, llevándome. Y tú estás segura, sí. Pero ya tú sabes, ya con el deseo del arrepentimiento, me la aparecía Javier en la dicoteca. ¿Y cómo te fue? ¿Cuál fue el desenlace? No, como que, dime. Y yo dije, no, dime tú. Ay. Aquí estoy. Entonces, como que las aguas, tú sabes, él estaba con el grupo de... Mujer, que se aparezca, mujer, la dejo sola ahí mismo. Oye, lo que vamos a hacer, yo voy a ir al baño, que es de aquí mismo. Me sucedió una vez. Sí. ¿Y te va? Escucha. No, claro que se va. Escucha, escucha, escucha. Y para otra casa. Mandando mensajes. Venga acá, Tommy, tú tienes una vida muy correcta también. No, pero es que eso de que... Y tú no bebes. Eso de que tú no comas yo, de que es alcohol para los borrachos, eso es mentira, ¿eh? Eso va todo. Ah, no, pues yo también he hecho muchas veces. La rabia para mí. Cuando nosotros estuvimos en unos premios en Boston, que nos fuimos de Nueva York a Boston, en una casa home, ¿cómo es? En un motor home. En un motor home, eso mismo. Estuvimos allá, nos parqueamos en un sitio cerca del teatro y nos estamos vistiendo. Y a Naili Cañizara, la cubana, se estaba maquillando porque estaba sin brasier. Y le digo yo, Enrique, tú eres como yo. Vamos a agarrar a Naili y tú por los pillos, por las manos, vamos a sacarla para afuera. O sea, del motor home, la sacamos tú. ¿Con la jugada afuera? ¡Qué tremendismo! ¡La sacamos, Naili! ¡Qué bonita que ya la tenía! Sí, bellísima. Yo me di un par de brechas de ella. Ella estuvo bien una vez, es verdad. ¿Qué? Estuvo bien una vez. ¡La sentamos en el piso y le mandamos y cerramos la puerta! ¡Ah, no, pero espérate! ¡La dejaron afuera! Pero es que Naili era tan loca como nosotros, ¿o es? O sea, ella estaba muerta en la risa, feliz. Invítala un día. Lámpara, en tus andanzas, tú eres como yo. ¿Qué ha significado y cuáles consecuencias te ha traído, Lámpara? Una 3.000 euros, con Kiko el Crazy en Europa ahora. ¿3.000 euros? ¿Usted es como yo? ¿En qué consistió eso? Tú es el que te dice a ti, tú eres como yo. No tiene ningún grado de responsabilidad en nada de lo que vaya a pasar. ¡Ey! Simplemente... Este tipo de ingenio, ¿verdad? Es un irresponsable que hay situado como yo. Simplemente es un enchinchador que no va a pagar nada de precio. Por ejemplo, dale esa guagua por ahí. Esa guagua no es tuya. Dale, que se barate la guagua ajena. Oye, esa guagua es tuya. Bueno, como yo, vamos a meterlo para allá. Exacto. Pero la guagua es tuya. La guagua es tuya. Es precar, tú no puedes barate esa guagua por ahí. Es verdad. El que está en lío es el que es como tú. Ese es el que tiene el lío. Estamos en el hotel a las 4 de la mañana. Tú sabes, el cambio de hora, Kiko el Crazy, el equipo de trabajo, los DJs. Los tígeres están... Dicen que vamos para la tierra de la libertad. Los tígeres están fumando y les dios que vamos para la tierra de la libertad. Tenemos dos puertas antes. Tú eres como yo, vámonos para antes. Bueno, nos montamos en un tren para antes. De madrugada, lo que es para antes. Cuando nos montamos, cuando llegamos a la pasión del tren, nadie dice que tenía cuarto. Tú eres como yo. Tú tienes cuarto, tranquilo, nosotros resolvemos. Y entonces... Tú eres como yo, tranquilo, vamos a meternos aquí. Y nos fuimos metiendo enciendo cabarese y antro de mala perdición. Entramos a todos. ¿Qué es lo que haces aquí? Y aquí hay un obisco y de qué sé yo qué. Vamos a probar esto. Probamos enciendo cosas que había que probar. ¿Y no probaron de las mujeres de la vitrina? También probamos. Hay mujeres de vitrina allá. Metimos la cosita por el aguacatico, lo metimos por un hoyito. Si sabes si era un tipo que no estaba haciendo la vida de choral o un perro del otro lado. ¿Esto no se sabe? ¿Y por qué tú no estás viendo a nadie? Oye, pero una vida loca. Una loca, pero lo vivimos. ¿Cómo es lo del hoyo, Lampard? Tú metes la cosita, tú metes el palito, tú lo metes por un hoyito. Sí, sí, sí. Y tú no sabes si es un tipo que te está dando lejos del otro lado. Culebra. Sí, una culebra. ¿Quién sabe? O Juana, Juan Alejo. Entonces, mira, me gustó eso. El que propone esto es como yo, es un irresponsable. Porque eso nada es de irresponsabilidad. Amelia se sabe manejar y ciega. Y la guagua sin gas. Pero espérate, yo tengo otro caso. Yo pasé en un gancho con Amelia el otro día. Vamos tirando a la piscina. ¿Tú lo viste? ¿El día es eso? Amelia, está prohibido tirarse a la piscina aquí. Ah, fuiste tú que le propusiste y se tiró a ella. Ella fue quien le propuso a mí. Yo le dije, no podemos tirarnos a la piscina. Ahora sí, Amelia, mira. ¿Me entiendes? Se quitó a la piscina. Pero todo el mundo sabe lo que es. Ese día todo el mundo te hacía coro. Nadie te hacía coro. Dice, ¿se hacía el loco? Dice, ay, no hay nadie en la piscina. ¿Pero tú sabes por qué era, Lola? Nada, porque yo estaba en ese mismo lugar una noche anterior. Y una muchacha intentó tirar hace diez tigres y la sacaron. Amelia se tiró. ¿Pues Amelia la dejaron? No, todo el mundo se hacía loco. ¿Pero por qué? Y la gente le decía, hay una muchacha en la piscina. Y el seguro decía, ¿dónde? ¿Usted cree esta? ¿Cómo la vemos? Y Amelia le daba el diablo de que una mujer que no nada estaba. Que no tuvo nada ahí. Esa agua estaba frísima, parece. Se le espamó el humo ahí. Pero salió de una vez. Ella dio una clase de nado. Entonces dime, ¿qué fue lo que te pasó? Otro caso. La amiga mía, la rubia, la de Nueva York, vino para una semana sana. Tiene más risa. De repente, de repente. Y estamos en mi casa, tranquilita. Dice ella, ¿tú eres como yo? Digo yo, dime, vámonos para la terrenia. Y yo, mana, hice para esa fiesta, para la terrenia, que es la fiesta esa que hacen en blanco en la playa. Hay que uno tener un hotel para uno quedarse allá donde uno se va a quedar. No, vámonos que allá encontramos. ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Tú supiste? Ay. Y yo, amigo, escúchame mucho. Y yo, nos vamos, mi amor, nos fuimos. Mora, ¿tú supiste? ¿Dónde dormimos? En el carro. No había un hotelito. No había uno disponible. Estaba todo full. Y yo, ¿y ahora? Las seis de la mañana con el sol afuera. Tú ves, esas son vainas. Entonces, a uno se le mete un arrepentimiento. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo busco? Sí, pero después. ¿Por qué es lo que lo propuso ella? Pero después. Pues ella se ve tranquila. Pero después que ella estuvo de viejo, estas experiencias son geniales. Sí. Tú la vives. Ah, recordarla. Claro. Hay dos vertientes del tú eres como yo. Porque hay veces que tú estás en un grupo y con quien tú quieres que te haga la segunda, tú estás seguro que no te la vas a decir. Pero si tú lo dices ante a varia gente, por ejemplo, si yo quiero que Amelia me haga una segunda, entonces yo digo, Amelia, tú eres como, ustedes son como yo. Y Kenny, que tranquila, dice que sí, ya Amelia tiene que decir que sí por compromiso. Sí, claro. Ya, claro. Sí, cierto. Porque si yo voy y le digo a Amelia nada más, Amelia, tú eres como yo. Amelia cuando me lo duda, porque va a decir para dónde va. Ahora, yo lo digo en el grupo. Kenny, tú eres como yo. Amelia tiene que decir que sí también. Y ahí nos vamos a dos. Sí. Es verdad. Tú eres como yo. Y te dicen, ponlo a prueba. No, ahí te digo yo a ti. Ay, tú eres como yo, te dicen, ponlo a prueba. Que le diga yo a él. Yo creo que me diga que sí. Ponlo a prueba. ¿Qué significa eso, Amelia? Cuando te dicen entonces, ponlo a prueba. ¿Qué más loco que tú? El diablo. Es una loca más loco que tú. Lo que tú le digas lo va a hacer todo. 4, 7, 2. A lo buenas. Sí, buenas. Rompe, rompe. ¿Quién habla y de dónde? Lascano, Robert. Dímelo, Lascano. Oye, Robert. Estaba con unos panas tomando el domingo. Y ya estábamos prendidos. Me dice uno, tú eres como yo. Vámonos pasando domingo. Yo compro el vuelo, 1,200. Y el vuelo era para allá. ¿Cómo es que de...? ¿Qué? Oye, en Miami. ¿Tú eres como yo? Vámonos. ¿A comprar un vuelo, 1,200? Sí. Hay tipo así, loco. ¿Lo compró? Pero él lo compró el tipo. Lascano, ¿y tú lo compraste también? Sí. ¿Y perdiste el vuelo? Perdí el vuelo, sí. Ah, pero Lascano, ¿cómo es posible? Nosotros cuadrábamos con 1,200. Tiene que hablar con él. Tiene que hablar con Oriéntalo. El equipo entero. 600 dólares. Tiene que hablar con él. 200, 200, 200, 200. 200 cada uno. Ya, Lascano, te pasaste ahí. 200 tenemos un amigo. Eso es tremendismo de que de la terrena, lámpara. La gente sigue haciendo eso todavía. O de que la patronal es de Ocoa. Porque a la gente le coge con eso. ¿Qué es lo que hay en Ocoa? No, no, no. Un combo tocando. Nada. No, no, no. Pero tú sabes que es donde está el deseo de pertenecer. Ajá. Pone al débil a de Iguarea. Ay, está buena esa. Atención, Tiguayé. Que fue el creador de esa frase que me la pasó. El deseo de pertenecer. Tú sabes que cuando tú ves lo Instagram. La vaina en Ocoa. Vamos a darle para allá. Pero este país está lleno de personas que salen a aventurar. Yo quiero tener la hiel, el corazón, el alma. De salir a los quiás. Yo soy un tipo que le he criticado siempre. Hay gente que coge, por ejemplo. Ese día de Amelia para la terrena. Pregunta dónde ella estaba. En Elia Piña. Y ella arrancó desde Elia Piña. Para ir a atravesar. Ella atravesó la isla para llegar allá. Y cuando llega a la aventura, hay gente que salen, que salen como sin rumbo. Y yo veo... ¿Y qué tan común es eso en el dominicano? No, no, al 100%. Hay gente que sale... Tirando pata bolas. Hay gente que sale para los carnavales de la Vega y cogen una bola para allá y no saben allá. Y allá son piratas del Caribe. Y andan rumbo. ¿En qué vienen? No, en lo que aparezca. Pero esta gente goza, ¿eh? Vámonos. Goza. Y sufre. Yo tengo que... En el barrio, en el barrio, mira, en el barrio de este tipo, este tipo, no falta en un barrio. Yo le he hecho... Por ejemplo, tú en la terrena hay un tipo, Robert, que cuando tú destapas un poste, Romuald aparece como la hada madrina. Y tú te vas a pasar Juan de la Maguana y tú piensas que el tipo no va a aparecer allá. Está ahí. Y cuando tú abres el poste y tú miras para atrás. Calitín, el loco del barrio. ¿Y cómo tú llegaste? No se sabe, pero Calitín está ahí. Y el chiclero. Él está ahí al lado tuyo. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo que qué tenemos? ¿Tú has traído algo? ¿Tú has traído rombo? ¿Tú has traído coño? Pero mira, yo admiro a una gente que tenga esa destreza. Yo no, yo lo improviso. ¿Para dónde que vamos? No, no, ¿a dónde que vamos a dormir? ¿Qué es lo que tenemos? Espérate. Sí, sí. ¿Da bandazo? Ay, qué tan poquillo. Basta para los platos, el pregunta, y los vasos. ¿Están ahí? Mira, yo duré un mes, un mes y medio quedado en Dajabón con un grupo de gente, ¿sí? Pero una vez, ¿un mes y medio en Dajabón? Cuando la época del Merengue House, de los ilegales, había un grupito, un grupito, éramos un grupo, dos de Ocoa y dos de Baní, entre ellos y yo, nos fuimos para Dajabón y para dos shows que teníamos allá. Llegamos allá, no había ni un solo show, sin ni un peso. Duramos allá. Perdón, ¿tú eriste grande del grupo? Yo, claro. ¿Y qué tú hacías? Cantar y bailar. ¡Oh! Pero perdón, Tommy. Oye, fue tan fuerte, fue tan fuerte la miseria de un mes y medio que yo me conseguí una novia, una tipa. Y la tipa me daba comida. ¡Qué sacrificio! La tipa me daba, para que sepa, loco. Era feísima. Así negra, con el prófono. Mira. Claro, la fuertilla, claro. Oye, me loco. Papá, un mes y medio sin comer, o sea, sin nada, en el bolsillo. ¡Plein! Mira, ¿y es verdad que ustedes se llamaban de que los vasos y gay? No. Tommy, pero no la pregunta. Digo, yo era gay. O sea, yo soy gay, pero ellos ni saben que yo era gay. Vamos a desaboyar un poco eso. ¿Quién lo contrató? No había depósito. Es que están ahí los muchachos. Además, un mes y medio en Dajabón. Cinco muchachos. Dando bandazo allá. Los cinco. Sin qué comer, loco. Entonces, como tanta miseria que había en esa época, en ese pueblo. Lo hay todavía. Todavía. No hay problema. Oye, a mí una vez, la primera vez que yo comí después de una semana fue un moro con beringena que me llevó la muchacha esa. Loco, mira. Ay, Dios mío. Te lo juro. Yo quisiera verla a ella para agradecerle. Guau. Y también. ¿Y los primeros días dónde tú dormías, entonces? Dormíamos. O sea, cuando llegamos, fuimos a un hotel que nos consiguió el señor. El empresario. El empresario. Oye, los artistas. Ajá. Para que sepa, loco, para que sepa. Ajá. Entonces, en la noche ya, ya todo listo para el show. Llegamos al show. No había un alma. No había un alma en el sitio. No se dio el show. Ajá. El del día siguiente. Ok, quizá nos va a ir mejor ese día. El hombre se desapareció. El señor es el que nos contrató. ¿Hubo hotel, por lo menos, por la primera noche? Sí, ya. ¿Y después? Para la calle, toditos. A buscárnosla. A dormir en un parque. Había como un parque ahí, como mucha hierba, una cosa. Dormíamos ahí. Cogemos para un río. Fíjale, pero mira. Fíjale, pero mira. Fíjale, pero son historias bonitas. Porque hay muchas cosas que yo estoy obviando, porque obviamente no puedo decir la pena. Sí, lógico. Pero es genial eso. Yo un día voy a escribir eso. Mira. Sí. Oye, muchachos. No, pero mira, yo estoy sorprendido. Nada sexual, eh. Yo estoy sorprendido con esa historia, porque ciertamente es una cosa absurda, una vaina de novela. Sí, nos fuimos. Porque no era más fácil pedir una boli y venir para acá. Era en Dajabón en esa época, mi amor. Sí. Dajabón. Zona fronteriza, el final del Sibabón. Y no era para acá, era para Baní. Fue de Baní a Capital, de aquí para Dajabón. Dajabón para acá. O sea, yo sin gente aquí, ni allá, ni ningún sitio. La ruta a Telemin. Oye, llegamos. Un morro con berenjela, la morena. Llegamos, llegamos como con 50 libras menos cada uno. Mira, una vez, una vez, yo en mi época de Chapeador, cuando, cuando, antes, mucho antes. De Joel lo sé. Mucho antes. Estoy en Madrid y dije que me enamoré en Suiza. Y una mujer me vendió un sueño y cogí para Suiza, hacer el amor para Suiza. Bueno, las dos primeras noches. Qué fino, eh. Un penjao, la tipa burlada, tiene su casa dura, una movie. Bien. Después que la mujer me sacudió cuatro veces, me dijo, tiene que, como a las cuatro de la mañana. Que vio que tú no. Como a las cuatro de la mañana me dijo, tiene que irte que el marido mío suizo va a llegar. Él siempre duró un mes fuera de trabajo, pero tiene que irte. Oh. ¿Tú sabes cuánto yo tenía en el bolsillo? Ajá. Doce euros. Y me dejó en medio. ¿Y cómo tú regresabas? En medio de Suiza me dejó, literalmente, me puso en la estación del tren. Yo no sabía para dónde iba, qué iba a hacer, qué no iba a hacer. Tuvo bombón que hacía una transferencia, yo no sé quién, y mandó a un agente a recatarme después de dos días en la estación del tren. Después de dos días en la estación del tren. Estos tipos han cogido unos andados, no van a andar. ¿Por qué está loqueando? Esta va a tener para la terrena, de locotrona. Pero lo de ella no es nada. Pero a mí no es nada comparado con lo de ella. No, no, lo de Japón es el final, porque lo de Suiza, vamos a escuchar algunas opiniones del público. Y aparte menores de todos nosotros. ¿También? Ya. Mira, realmente, son cosas que uno se ríe al final, pero yo una vez quería ir a un juego del escogido y los gigantes, y no tenía ni un peso. Y recuerdo como ahora mismo, que me fui en Caribe Tour, le dije al chofer que me diera una bola para que me llevara a San Francisco. Y ahí entonces verificar cómo yo me colaba para entrar para el play. Y el problema fue para venir. Para acá ya tú sabes ahora. Gracias a Dios que yo hice coro con el hermano de Wilson Betemid, que en ese tiempo estaba jugando con el escogido. Un poco estensa, querido, la nota. Vamos a resumirla. Oye, Robert, tú sabes que muchas personas hasta han perdido la vida por ese relajito. Y que tú eres como yo, y han perdido la vida, desgraciadamente, por estar con ese relajito. Sí, porque es que eso es un tremendismo. Estoy seguro que sí hay personas que han perdido la vida por eso. Llenos de rabia. Tú eres como yo. ¿Y qué es? Hay un tú eres como yo, complicado en la misma capital, sin tener que salir del ciclo. Oye, Robert, yo estaba con una amiga mía, en una finca, en un coro. Escucha. Y me dice la amiga mía, tú eres como yo. Vámonos de aquí, vámonos para otra. Que nos están esperando. ¿Para otra finca? ¿Para otro coro? Otro coro, more. Solter que teníamos. Qué abuso. Qué abuso. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Y le dije, hay más cuartos para allá. No me voy a mentirar, more. Eso es tu final. Espérate. Eso es tu final de tu vida. Dinero. Maldita. Hay más, hay más para allá, pero vamos a la misma. Y salimos, dije, ¿qué me voy a comprar? O sea, es tan peor. Por eso que tú estás pagando alguna. Por eso es... ¡Robert! Aquí las cosas nos las pasamos por el filtro. Vamos a hablar claro. Esto es Sin Filtro. Radio Show. Radio Show. Radio Show. Gracias.